Desde niña escuché que Jesús volverá, que los cielos y la tierra pasarán. Desde niña escuché que triunfante vendrá y millones de ángeles con Él. Él vendrá, Él vendrá, sólo falta poco tiempo y Él vendrá. Él es por amar a muchos más, pero Él lo ha prometido y Él vendrá. Terremotos y guerras, violencia por doquier. El hambre y la injusticia ya es normal, sólo falta poco tiempo. Prediquemos sin cesar a toda tribu, lengua y pueblo y Él vendrá. Él vendrá, Él vendrá. Él vendrá, sólo falta poco tiempo y Él vendrá. Es por amor a muchos más, pero Él lo ha prometido y Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá, Él vendrá. Él vendrá, sólo falta poco tiempo y Él vendrá. Es por amor a muchos más, pero Él lo ha prometido y Él vendrá. Pero Él lo ha prometido y Él vendrá. Pero Él lo ha prometido y Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá, Él vendrá.